Panex Formación te invita al taller de iniciación en la fotografía. ¿Te gusta la fotografía? ¿El mundo de la imagen? Pues este curso introductorio es para ti. Conoce los principales modos y funciones de tu cámara. Aprende algunos tips para el manejo de la luz. Principios de composición. Aprende a mirar fotográficamente. Para personas creativas de todas las edades. Mejora tus imágenes y aprovecha tu cámara con prácticas y ejercicios. Más información en el teléfono 927 41 50 03. Más información en el teléfono 930. 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 Gracias por ver el video.